Sí, son, en realidad, el número redondito es 10, 10 años del negocio de venta al público, digamos, actual. Es como una, es un periodo de festejos, digo yo, porque desde el 7 de agosto, que, digamos, que abrimos el negocio de venta al público, mío, particular mío, bueno, al ladito de donde estamos acá, en el livingcito de mi casa había armado, y bueno, los pusimos en condiciones y empezamos ahí, chiquitito, y después, bueno, gracias a Dios y a la respuesta de la gente, pudimos crecer, y el 25 de septiembre, digamos que a los 5 años de ese primer negocio, el 25 de septiembre, reinauguramos el negocio en este actual salón de ventas, que es como más lindo y, digamos, que es el que estamos actualmente, ¿no es cierto?, que todos nos conocen. Bueno, y también hablábamos, no solamente de esta cantidad de años que hace que estás realizando venta al público de tus tortas, sino que en realidad, como repostera, hace muchísimos años más que venís estando presente en todas las fiestas de los San Carlinos. Claro, nosotros, en realidad, hace 29 años que hago tortas para vender, y bueno, y antes estaba en el negocio de mi mamá, que teníamos un anexo de repostería, en el negocio de mi mamá, que tenía un almacén en Butrich, y ahí empezamos, desde que terminé la secundaria, así que desde antes de terminar la secundaria ya tenía ahí que vendía mis productos, ¿no es cierto? En estos años que ejercés la profesión, ¿podrías ir nombrando, bueno, qué fue cambiando? Si por ahí hay cosas que por ahí están de moda también en materia de tortas, que se van actualizando con el paso de los años, ¿es un rubro más tradicional, que continúa siempre igual? No, esto va cambiando, va habiendo modas, y por ejemplo, antes se usaba la torta de casamiento inmensa, 28 kilos de torta, 30 y pico kilos de torta. Ahora eso ya no sucede más. Amén, de que son pocos los que se casan. Como es, la torta es simbólica, y se usa una pequeña torta y la mesa dulce. Así que en ese sentido cambió, y por ejemplo también hubo una época que era como el florecer de la repostería y de que la situación económica realmente se podía. Me acuerdo de haber hecho mesas dulces para chicos para el cumpleaños, no sé, el cumpleaños, todos los años hacía la torta, más toda la mesa dulce con masitas, bocaditos, eran, no sé, tengo fotos de cosas inmensas, que no sé realmente en qué momento lo hacía, porque llevan muchísimo tiempo, pero obviamente, bueno, sin los chicos es otra cosa. Era soltera y tenía más tiempo. Así que, pero bueno, sí, fue cambiando mucho todo eso. Bueno, y en estos 10 años específicamente que tenés tu local propio, has incorporado diversos productos, productos, no solamente, como siempre decimos, de lo que nos gusta a todos, que es lo más calórico, sino también una línea saludable, que hace tiempo que se viene realizando aquí y que se vende muy bien. Sí, claro, también es diferente trabajar solamente por pedido, por encargues, que tener un negocio de venta al público, que uno tiene que tener la mercadería, que, digamos, hacer una lectura de lo que la gente va pidiendo y viene a buscar. Así que tenemos toda la línea de postres, masas, y anexamos toda la línea de budines y productos saludables, que también la gente lo aceptó muy bien y viene específicamente a buscar esos productos. Así que eso es como que el negocio también va variando y uno va, está atento a las necesidades de la gente. Bueno, por estos 10 años que se están festejando, vemos que hay un sorteo que van a realizar. Sí, son varios sorteos que vamos haciendo. Por ejemplo, la semana pasada sorteamos una marquís de chocolate y un cheesecake recargado de frutos rojos. Y este fin de semana, atendiendo a que es el Día del Niño, vamos a sortear dos plazas para desde acá hasta fin de temporada de cocineritos. que vengan dos chicos, así que todos los chicos que tengan ganas de venir al taller, que les gustaría, bueno, pueden venir a anotarse sin necesidad de comprar. Los chicos se vengan a anotar, que ellos quisieran nombre y teléfono y van a poder participar por estas dos plazas en el taller desde gratuitamente, ¿no es cierto?, desde ahora hasta fin de año, que siempre terminamos a fin de octubre. Bueno, muchas felicidades por este gran logro y por muchos años más. Sí, ojalá sean muchos años más y que digamos que podamos seguir perdurando y que la gente nos siga eligiendo. Y va a haber más sorteos también. Todas las semanas vamos a sortear un kilito de masas o un postre entre la gente que venga. Y toda la gente que se va anotando, vamos guardando los papelitos y para el 25 de septiembre, que serían los cinco años del negocio actual, vamos a estar sorteando una torta de cumpleaños de cuatro kilos, cuatro kilos y medio, una torta así tradicional, para el momento que la gente lo quiera, que lo necesite, un set de productos saludables y algún kilito de masas y como tercer premio. Así que entre todos los que fueron viniendo, vamos a sortear al final, vamos a hacer un gran sorteo. ¡Gracias!